¡Hola! ¡Buenos jugones! ¿Qué tal estamos? ¡Bienvenidos al canal! Como veis os vamos a jugar al Age of Civilization 2 ¿Vale? Es un juego que está muy bien de precio Es un juego de estrategia Pero que os digo, está tirado de precio Lo que pasa es que es un juego que ha salido hace poco Lo está jugando mucha gente en Steam Dejadme que os mire exactamente el precio El precio sin rebaja y nada está a 4,99 Es un juego que ha salido a finales de noviembre del 2018 Ya os digo, es un juego de estrategia, gran estrategia En el cual llevamos una nación Y tenemos que decidir hacia donde se va Encaminada nuestra historia ¿Vale? Creamos nuestra historia Creo que empezamos en 1440 Y de ahí hasta adelante Y no hay fecha límite ¿Vale? Hay juegos como Europa Universalis Crusade Kings, cosas de estas Que empezamos en una época Y acabamos en otra época ¿Vale? En este no En este empezamos en 1440 Y acabamos cuando nos salga de los huevos Ya os digo, tiene análisis muy positivos Es un juego que está jugando Está en español, ya lo veréis Tiene actualizaciones cada 2x3 Y a ver si me sale aquí en la aplicación No, aquí lo tengo que mirar en... Por el PC Pero bueno, ya os digo No está nada mal Es sencillito de empezarlo a jugar Lo que pasa que sí que es verdad Que para saber jugar a full Pues bueno, necesitamos muchas horas Yo he jugado exactamente 35 minutos Para hacerme un tutorial que lleva Que es un tutorial muy sencillo Y ya está Y os lo quiero enseñar más que nada Por partida nueva ¿Vale? Os lo quiero enseñar Por el tema de... De eso De que por 5... Por 4,99 Vamos, lo podemos jugar Mirar todo Lo que podemos pillar Hay cualquier cosa Evidentemente Esta parte de aquí no Porque no está descubierta En la parte de América Pero Esta parte sí Entonces me gustaría jugar con La Corona de Aragón ¿Vale? No jugaremos con Castilla Que Castilla Es bastante full Inglaterra igual Así que vamos a Jugar con Aragón La Corona de Aragón Vamos a quitar Esta Vamos a borrar Podemos jugar con 2 Etcétera, etcétera Y vamos Vamos a empezar ¿Vale? Aquí nos dice Alfonso el más gran ánimo Es el... Digamos El jefe de nuestra facción 25 provincias La capital es Zaragoza El 74% De... Felicidad ¿Eh? El 63% De la población Son aragoneses El 17,34% De Cataluña Luego tenemos Sicilia Cerdeña Nápoles Algunos son de Castilla ¿Veis? Esto está muy chulo Porque aunque Castilla sea otro país Pues bueno En las zonas estas de aquí Tarazona Cosas de estas Pues la población Está mezclada Eh... Enemigos La República de Génova ¿Vale? Y... Aunque no sé Qué cojones son Vale Vamos a jugar La verdad es que al principio Cuesta un poco ¿Vale? Pero... Eh... De momento creo que Nos... Iremos Eh... Saliendo con el tema Luego tenemos Dejar una cosa Que cambie el action De sitio Vale Aquí Ya no me molesta Porque aquí tenemos Mapa aquí Tenemos mapa arriba Tenemos cositas aquí Y luego tenemos El tema de Las provincias Lo que os decía Por ejemplo En Alicante Como veis Eh... El 3% Son gente De Castilla En Valencia Eh... Mil ochenta Mil ochenta Personas Son de Castilla En Teruel Bueno aquí Hay menos gente De Castilla Aquí Eh... Hay gente De Navarra Porque veis El reino de Navarra Está aquí Tocando con nosotros Igual que en esta parte De aquí Eh... Tenemos gente De Navarra Y de Francia Porque Francia La tenemos tocando Aquí arriba Luego eh... Las islas Eh... Baleares Lo mismo Población de Aragón De Cataluña Luego tenemos Toda esta parte Es eh... Es nuestra ¿Vale? Pero veis aquí Hay gente De Cerdeña Aragón Aquí estaría bien En esta zona De aquí Empezar a Veis por ejemplo Calgary Aquí sí que El 64% De la De la población Es Digamos De nuestra facción Luego la parte De aquí son Cerdeña Cerdeña Entonces todo esto Hay que mejorarlo Tenemos La parte Esta de aquí Lo mismo Eh... Gente más de Sicilia De Aragón Aquí casi no tenemos Aragón Un 36% Y todas estas provincias Lo bueno sería Que las fuéramos Pillando Aunque veis Que el tema De felicidad Es alto El tema De rebelión No es muy alto 0% Asimilar Como veis Nuestras tradiciones Culturales Veis Podemos asimilar A nuestra Aquí igual Catania Porque veis Aquí hay mucho Bueno Esto lo vamos a ir viendo ¿Vale? Espero que la música No esté muy alta Dejarme que Eh... Bajemos un poco El volumen De la música Perfecto Perfecto Vale Y sigamos Esto para empezar Tenemos que ver exactamente Eh... Qué provincias Eh... Qué zonas Tenemos Esto es lo primero Vamos a Lo segundo Eh... Abrir vista De nuestra civilización Tenemos Eh... Un turno De 2429 Luego hay inflación Es decir Si tenemos Eh... Vamos poniendo mucho dinero en caja ¿Vale? Mucho oro Ese oro se puede llegar a devaluar ¿Eh? Con el tema de la inflación Entonces hay que Esto hay que controlarlo bien Por ejemplo Me gustaría Los bienes Aquí nos lo explica No sé si aquí 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 Los bienes afectan al crecimiento de tu población ¿Vale? Dando más presupuesto Aumentará el crecimiento de tus ciudadanos Esto es importante Debe ser mantenido Mantenido a un mínimo del 15% Para el crecimiento continuo Tenemos un 27 Vamos a subirlo A un 30 Vale La investigación La investigación es importantísimo En la tecnología Ha aumentado Hasta tener una investigación Tenemos que pillar investigación Para ir mejorando ¿Vale? Vamos a subirlo Al 12 Mira Al 20% ¿Vale? Las inversiones Aquí nos explican Que debe mantenerse a un nivel mínimo El desarrollo y la economía Aumentarán en cada una de sus provincias ¿Vale? Desarrollo promedio 0,11 27% Más desarrollo Significa Mayor economía Y más ingresos de tus provincias En el desarrollo No pueden ser más alto Con los niveles Tecnológicos De la civilización Entonces nuestro nivel tecnológico Entonces nuestro nivel tecnológico es 0,43 Y el desarrollo Estamos a 0,11 ¿Veis? Entonces vamos a subir inversiones Hasta aquí Hasta el 20% También 20% 20% El tema militar Esto no se puede mejorar ¿Vale? Esto ya lo tenemos hecho Tenemos los ingresos Tenemos los impuestos Podemos subir impuestos Pero evidentemente La felicidad Aquí sube un 0,1 Si subimos ¿Veis? Sube un 0,08 Vamos a dejarlo así Para tener al menos 1000 Cada vez ¿Vale? Esto Lo primero La tesorería Que ya lo hemos visto ¿Vale? Estos son los puntos de movimiento De los ejércitos Tenemos 425 Entonces Los podemos mover Por ejemplo Vamos a mover A Barcelona No me deja No Mover a Aquí me deja ¿Cuántos vamos a mover? Vamos a llevar a Barcelona 85 Hecho Vale Lo mismo Vamos a marcar Vamos a mover ¿A qué pro? A Tarazona 68 68 Vale Vamos a mover A Huesca 55 Vale Y me gustaría mover a la zona esta de Alicante Vale Vale Mover Más Vamos a mover Alicante 45 Vale Luego cuando En las zonas que tenemos puerto Los podemos llevar a estas zonas de aquí Vale Esto ya lo tenemos Esto es la primera parte que quería hacer Mover el ejército Lo teníamos todo en la capital Vamos a Digamos Repartirlo Primero esto Segundo Luego tenemos el tema de Por ejemplo Esto es de aquí Más Podemos Asimilar ¿Vale? Promover nuestras tradiciones Estatal Coste 37 ¿Vale? Ya Esto ya me lo hace O no me lo hace Vale En construcción Me gustaría Aquí también Asimilar Tío ¿Vale? Aquí sí que me lo pone Aquí no sé por qué no 1.600 Si bajamos los turnos Vale Hemos bajado Un huevo ¿Eh? De aquí Me deja asimilar Ah vale Aún no está en construcción El festival La felicidad De los sitios Eso nada ¿Qué más? ¿Cómo tenemos esto? Esto ¿Cómo tenemos esto? Vale Aquí también podríamos En Palermo Asimilar 639 Vamos a bajarlo A 200 Confirmar ¿Vale? Porque no nos vamos a quedar Sin pasta Vale Esto y otra cosa Vamos a asimilar Toda esta zona de aquí No sé si llevando ejército Se hace más rápido Pero para Vale Presupuesto de civilización Esto ya lo hemos visto Hemos gastado esto Luego tenemos el tema Diplomacia Evidentemente Con Castilla No nos llevamos muy bien Declarar la guerra ¿Vale? En guerra con Inglaterra Podemos hacer Dos cosas Me gustaría Con Francia e Inglaterra Llevarme bien De momento ¿Vale? Diplomacia Vamos a ver Abrir Francia Tío ¿Vale? Opinión Tenemos un más tres Vamos a mejorar Relaciones Tenemos Puntos de diplomacia 6,7 Vamos a hacer Disturnos Para probar Vale Mejorar relación Perfecto Podemos mandar insultos Ofrecer alianzas Subirido de comercio Pacto de no agresión Formar un pacto defensivo Esto probablemente Lo podemos hacer Para defendernos de Castilla Vale Vamos a A esta gente Tío A ver Diplomacia Inglaterra Tenemos un más ocho Mejorar relaciones Lo mismo Vamos a hacerlo Durante diez turnos Mejorar relación Ya no sé si con Francia Pone que estamos A ver Si me resta No sé por qué No me lo No me lo resta Vale Esto Mapa político Reino de Navarra A ver Como lo tenemos Menos uno Vamos a ver Si conseguimos Mejorar relaciones En diez turnos Mejorar relación Vale Aquí pone que están Vale Aquí también Lo hemos hecho Vamos Y Y ¿Qué más? Vale Este de aquí ¿Qué es? República de Génova ¿Veis? No nos llevamos muy bien Porque estamos Podríamos Ir con ellos Y estos de aquí Con Nápoles Si tenemos un más once Y con Estados pontíficos Tenemos un más ocho Vamos a seguir Mejorando relaciones Diez turnos Igual Vale Vale Esto ya lo tenemos Listo Mapa político Diplomático Puntos de diplomacia Y luego Dejarme que haga Un looking rápido A las A nuestras Alicante No tenemos castillo No tenemos Torre de vigilancia Por lo que veo Cero No Bueno Si que tenemos Nivel Puerto En Valencia Tenemos Así que aquí no hace falta Taller Construcción Tona dos turnos Nivel tecnología Requerido 0,4 Librería Nos da más investigación Vamos a ver Que tenemos en Barcelona Castillo Construir un castillo En Barcelona Tanto Nivel de tecnología No lo podemos construir Pero no lo tenemos Aquí si que tenemos Nivel de fortaleza 1 Destruir Eso quiere decir que lo tenemos Torre lo tenemos Pero aquí no lo tenemos Tenemos un puerto Eso si Aquí no tenemos nada de esto En Girona No tenemos nada de esto Vale Así que poco a poco Todas estas cosas Perpiñán Me interesa Porque veis Toulouse Cataluña Aquí me gustaría Asimilar Que son 49 Vale Confirmar Vale Ya no voy a hacer Nada más Igual que aquí Castillo Todo esto De momento no puedo hacer Nada de esto Así que voy a pasar turno Pasamos turno Las tropas se mueven Vale Vamos a ver A esto aquí Al tener Tasa de crecimiento A la vez A 34 Población Nivel de desarrollo 0,14 Punto de economía 1.800 Barcelona tiene 6.767 Así que estas cosas Habrá que poco a poco Hacerlas Igual que aquí Veis Tasa de crecimiento Que nos marca Las que tienen más tasa A ver Este tiene 94% Girona 78 La capital 83 Alicante Está creciendo Un huevo Y en cambio Todas estas de aquí Tienen tasas de crecimiento Muy bajas A ver 24 27 Etcétera Y esto de aquí Es estabilidad De la provincia 72 Evidentemente Por ejemplo Mirar en Barcelona Que la estabilidad Es 69 Núcleo total Ríos de revolución Ocupado Enfermedad Y aquí Y aquí Es del 100% Aquí Es del 62% Todo esto La estabilidad Hay que subirla Esa que no sé muy bien Vale Asimilamos Si asimilamos Aumenta la Estabilidad Pues esto Todo esto Hay que hacerlo En los siguientes turnos Etcétera Volvemos a tener 1000 1200 Ah lo que me falta Es otra cosa Que se me ha olvidado De hacer Tengo La investigación Diplomacia Puntos de movimiento No Los puntos de investigación A ver No 20 ¿Dónde coño están Los puntos? Necesito Más Disolver ejército Fortaleza Invertir Invertir Necesito Los puntos De investigación La tesorería ¿Dónde está el menú de Ingresos Balance Costo del ejército Población mundial Economía Vale tío ¿Y dónde coño está? Miss 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 Ejército Tecnología Me cago en su puta madre Tío Yo Pum 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 Yo creo que lo tenía Aragón No Hostia puta He visto antes En el tutorial Que teníamos unos puntos De investigación Que los podíamos Dedicar a lo que nos Diera la puñetera gana Pero tío No están aquí tío Ingresos Tecnología 0,49 0,43 0,41 Joder Estos tienen un mogollón Genova Habéis visto Tienen un mogollón De tecnología Pero Hay algo que se me escapa Su puta madre Su puta madre Investigación Progreso Nivel de tecnología 0,43 Inversiones 0,11 Podemos subirlo un poco Vamos a subirlo Al 24% Va Pues no lo sé Tío Siguiente turno Vale Luego quiero ver Si esto Estamos Asimilar 31 turnos Dejarme que lo mire 30 turnos Si que es verdad Veis va cambiando Igual que este Un turno Y ya podemos ver Si hemos asimilado Lo que necesitamos Esto que En esta En que población Ha llegado a su fin En Huesca A ver Aragón Navarra Nada Tarazona Navarra Castilla Estos de aquí No me interesan De momento A ver Esto es cancelar Tío 100 A ver Cancelar Tío 100 100 73 100 Perdón Aquí 50% 80 53 Esto Vamos a asimilar Vamos a hacerlo 10 turnos ¿Qué diferencia hay entre Asimilar Oristano? Porque deben ser Las Vamos a confirmar Este Aquí 92 Y aquí abajo ¿Qué? 69 61 Vamos a asimilar Este 10 turnos Mesina Mesina Confirmar 10 turnos 26 turnos Esto también me gustaría 29 turnos Están asimilados ¿O qué? Y estos 54 Vamos a asimilar 11 turnos Supongo que debe ser Depende la Aquí faltan 30 Aquí 23 Aquí 10 Aquí no tengo problemas Aquí arriba A lo mejor Sin Perpiñán Vamos a asimilar También Perpiñán Perpiñán 10 turnos Confirmar Vale Vale De momento lo tengo Vamos Siguiente Palermo Vale Estabilidad de la provincia Vamos a seguir asimilando Tío Más Invertir 8 turnos Confirmar Vale Y otra cosa que quiero Es el tema de diplomacia Más 6 Mejorar Relaciones 10 turnos 10 turnos Deben ser 10 turnos más Porque por ejemplo Este Estamos mejorando Este Y hemos dejado De Ah no Mira Estamos aquí O sea que no me dicen Los turnos que faltan Para acabar de Mejorar relaciones Ahora vamos a pasar turno A ver que coño pasa 2600 Siguiente turno 2900 Vale Más A ver Vamos a poner El mapa político Vale Festival Asimilar 27 turnos 20 7 Calgary Como lo tenemos Aquí hay que asimilar Otra vez 12 turnos Confirmar Aquí que 7 6 26 23 8 Vale Y luego lo que no sé yo Es si aquí Podemos mover El ejército Hasta aquí Vale Solo vamos a llevar 35 Perfecto tío Vamos a dejar aquí Una parte Tenemos aquí Este Este aquí abajo Me gustaría No sé Porque a lo mejor Esto sí que Y luego Barcelona Vamos a asimilar En nada 10 turnos Confirmar Confirmar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver El tema de edificios Fortaleza Barcelona Me gustaría Conseguir hacer Alguna cosita De estas Festival Invertir ¿Vale? Punto de momento Construcción Ahora 4 turnos Invertir en ¿Vale? Vamos a invertir 200 Confirmar ¿Vale? Esto es invertir Supongo que fábricas Invertir en Desarrollo Aquí podemos Invertir También 100 No mejorar El tema Económico En todo esto Tío Y en la capital Si invertimos Vamos a invertir 200 Confirmar ¿Vale? Ojo que nos hemos quedado Sin puntos de movimiento Vamos a cambiar el turno ¿Vale? Tenemos 3,7 Mejorar relación El mensaje ¿Vale? Isabel Castilla Mejorando relaciones Con Aragón Ellos están mejorando No nosotros Vale Pues ya está No sé ¿Qué es este mapa? ¿Veis que ahora ha vuelto a cambiar? Vamos a poner el mapa político Siguiente turno Esto que es un Tesorería Diplomacia Esto va a llegar aquí Vamos a ver La diplomacia Mejorando relaciones Aún Un más 10 Un menos 2 Esto va bajando Esto tenemos un más 6 Vale, tío Podemos declarar la guerra Y así lo probamos ¿Eh? Vale Esto No puedo Seguir metiendo Cosas aquí Ingresos totales 900 Cada turno ¿Eh? Vale Vamos a acabar Con esto Vale Aquí tenemos 35 Entonces Yo si aquí quisiera llevar Esto hasta aquí No podría ¿Eh? Mover A Aquí ¿Me dejaría? ¿Me dejaría? Vale Esto ¿Cómo va? 67 88 71 95 Perfecto Y esto 83 ¿Veis? Estamos mirando el número este de aquí abajo La estabilidad de la provincia 78 70 75 71 Perfecto Y esta de aquí 95 ya ¿Eh? Joder Pues estoy aquí asimilando Que te cagas Aragón Cataluña Toulouse Esto va afuera ¿Y aquí qué? Chirona Cataluña Aragón 58 Pues aquí tenemos que volver a asimilar ¿Eh? Me sabe mal Pero 10 turnos Confirmar Vale Y luego Vamos aquí a Barcelona Aún no podemos hacer nada de esto Castillo Nos dará un bonus de defensa de 10 Torre Mirona Permite el ejercicio de las provincias vecinas Puerto Granja Isla Granja Nos da tasas de crecimiento de las granjas Valen una pasta Pero bueno No puedo hacer nada De momento Hay que esperar turnos Luego aquí ¿Qué pasa? Castillo tiene acceso militar a Francia Aragón Nivel de autonomía 0,43 Proceso de investigación Tanto tío Esto Esto tío No sé A ver Esto es lo que quería ver A ver Vamos aquí Nápoles 21 Solicitud de comercio No estaría mal que con Nápoles A ver Solicitud de comercio Oro Provincias Declarar la guerra Forma de coalición Pacto defensivo Pacto de no agresión Procamar independencia Acceso militar Ofrecer alianza Esto no Cancelar Solicitud de comercio Solicitud de comercio Pero yo quiero Ofrecer alianza No Esto de momento lo vamos A dejar Estamos en 21 con ellos Vamos con Navarra Más 7 Más 7 Vale Estos a lo mejor Los podemos cepillar Y quedarnos Nosotros Mandar un insulto Cancelar Cancelar Vale Podemos hacer un pacto Defensivo A lo mejor Y ponernos Contra Bueno no lo sé Diplomático Termino Vale Con Inglaterra Vale Ha acabado Mejorando Las relaciones A ver Coño Mapo político Diplomacia Tenemos un más cero Vamos a seguir mejorando Relaciones 15 turnos Va Mejorar relación Listo Y luego esto Esto ha mejorado Y esto Vale Tenemos pasta Vamos a ver Si consigo Mirar Hacer esto No quiero hacer el castillo Así que habrá que esperar Pero antes Quiero Esto no 16 turnos Tres turnos Ocho Tres Decinueve Cuatro Vale Vale Como Tengo pasta Vamos a Los bienes Que suban Al 35 ¿Veis? En tesorería Tengo Tres mil Cuatrocientos La investigación Que suba Al 25 Inversiones Que suba Al 24 Vale Siguiente turno Vale Aquí ya Puedo hacer El castillo Construir Vale Y pasamos turno Vale Por eso la asimilación Ha llegado a su fin Vale Aquí en Palermo Están al 81 De momento lo dejo Vale Mejorando relaciones En dos turnos En dos turnos Vale Nos caducará Más 14 ¿Y esto qué? Mejorando relaciones Estos No sé Estos son ellos Que nos están mejorando Relaciones A nosotros A ver Político Si lo consigo ver A algún lado Tío Vale Clasificación 12 Aragón O sea que Castilla Debe estar Por encima Nuestro Inglaterra Francia Castilla En el 9 ¿Vale? Nivel Tecnológico Por eso investigación 85% A 100% Supongo que mejoraremos Vale Vamos a pasar turno Otra vez Vale Ya tenemos 1200 Edificios Construidos En Barcelona Vale Tenemos La fortaleza Esta Perfecto Tío De momento Todo esto Nada Festival De momento La felicidad Que están A 76 De momento Todo lo que esté A esta felicidad Esto ya me parece bien Asimilación Aquí Acabado Aquí Acabado Aquí Acabado Y aquí Acabado Y Esto Mejorando Relaciones Del sultante Vale Pues esto Están Mejorando Relaciones Ellos Con Nosotros Perfecto Tío Pues Tengo 1200 20 turnos 91 Esto lo dejo 86 96 Y 99 Esto que 89 81 79 79 Y 74 Empezamos con Siracusa acaba en nada Así que vamos a Asimilar Joder Estos están así Estos sí Pero estos son Les queda Estos de abajo Que son los que están Más flojitos Les queda Y aquí arriba 100% 67 Aquí 6 turnos 88 63 Vale Vamos con Lleida Vamos a asimilar 10 turnos Confirmar 100% 100% Y aquí abajo 100 Todo 100 Vale Perfecto Vale Siguiente turno Vale Vamos a coger Político E El Diploma Esto que Esto que era Esto que era Tío Aquí Siracusa Vale Esto ha acabado Ya A cuanto Están A 74 Vamos a Asimilar Un poco Más No 6 turnos 7 turnos Va Confirmar Vale Y esto Nel de tecnología 0.44 Perfecto Vamos a pasar Un turno más Vale 1300 Un turno más Un insulto de Portugal Suspende las relaciones Diplomáticas Vale Pues Portugal Me ha insultado Perfecto Vale 90% Llega un Menos 18 Están en guerra Enemigos Castilla Y el Que son estos De aquí ¿No? Ah no Este es el reino Nazarí Suspende las relaciones Diplomáticas Con Y mejorando relaciones Con estos Vale Entonces Este ¿Dónde está? Me gusta Ah Son estos Pues Enemigos De Castilla De momento No sé De momento no sé Qué hacer Podemos hacer Dos cosas En tema Diplomático Mejorar relaciones Diez turnos Diez turnos Vale Vamos aquí Mejorar relaciones Diez turnos más A ver si A ver si Conseguimos Mejorar relaciones Con estos Tío ¿Quién se Van mal Vale 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 Y con Castilla ¿Cómo nos llevamos Con Castilla? Menos 18 Vamos a intentar Mejorar relaciones También nosotros 15 turnos 15 turnos va Y con Génova Nos llevamos Como el puto culo Menos 32 Se suspenden Las relaciones Diplomáticas Aquí me gustaría Invadirlos Tío O sea Podemos declarar La guerra ¿No? Vale Bueno Vamos a pasar Siguiente turno Vale Y me gustaría Ver esto 86 100 Y esto es ¿Qué? 89 84 Es que ha subido 82 Y 81 Y 81 Vale Como Vamos a subir Los bienes 40% Investigación El 28 Y esto el 26 Vale Siguiente turno Vale Calgary Al 100% Vale Vamos a dejar así Y lo que quiero hacer es Ingresos Vamos a mejorar Todo esto ¿Veis? Invertir en Construcción Construcción De la economía Vale Vamos a invertir Que 400 es mucha pasta 126 126 Confirmar Tarazona Vamos a invertir 190 Huesca Lo mismo Invertir Confirmar 200 Lleida Lo mismo Invertir 200 Perfecto Vamos a dejarlo De momento así Siguiente turno Vale Por ejemplo Se me ha llegado A su fin No sé Aquí y aquí En Girona 82 Vamos a asimilar Un poco más 6 turnos Confirmar Vale Vale Perfecto 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 Esto que Vale Insulto Del reino ¿Dónde coño Está este reino Tío Aquí Estos de aquí Bueno No pasa nada Claro Es que podemos Mejorar Con estos Vale Vamos a mejorar Relaciones 10 turnos Esto Esto ¿Qué cojones es? Esto pertenece A Castilla Esto es Castilla Tío Entonces podemos Hacer una cosa Hostia Me gustaría Antes de acabar El vídeo Declarar la guerra Y que lo vierais Pero no sé No sé muy bien Esto es como Aquí podemos Reclutar Reclutar 147 unidades Supongo que nos costará Esto Vale Vamos a cancelar Más que nada Para que veáis Antes de acabar El vídeo O lo dejamos Para el siguiente Y así más o menos Vamos avanzando Ya hemos visto Más o menos Vamos haciendo A ver Lo bueno que tiene También el juego Es que se puede jugar Multiplayer Ahora estoy jugando Yo solo Contra la máquina Pero podéis jugar Partidas multiplayer Con 20 tíos Jugando Supongo No sé Cuál es el límite Pero se pueden jugar Entonces eso Lo hace bastante Lo hace bastante Heavy el juego Vale De momento lo dejamos Siguiente turno 1600 ¿Con qué gasto Estos 1600 Tío A ver el tema Población Tecnología Ingresos Esto me da Muy pocos ingresos Tío Supongo que cuanto más Es rojo mejor Mirar Andorra la bella Hostia Andorra la bella También es nuestro Tío Vale Pues escuchar una cosa En Andorra la bella Vamos a invertir 100 En Perpiñán Vamos a invertir Sobre todo el tema Económico ¿Vale? 250 En Huesca Lo mismo Vamos a invertir Ah Estamos invirtiendo ya Y toda esta parte de aquí También me gustaría invertir 230 Palermo 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 ya nos está dando bastante Pero vamos a Invertir 300 Va Perfecto Otro turno más ¿Qué nos dice aquí? El circuito de polémica Me ha llegado a su fin La población es del Vale Vamos a poner esto 89 89 81 Vamos a Asimilar un poco Cuatro turnos Confirmar Palermo 81 Vamos a Asimilar 190 Vale Listo Esto que Estos van Mira Estos ya de aquí Nada Serán más Más de la corona Que nosotros 100% 100% 100% 100% Aquí que 100% 86 87 100 100 En Barcelona 90 Vamos a asimilar un poco Dos turnos Confirmar Dos turnos Vale Siguiente turno Vale La inversión de la provincia ha terminado Economía 1500 Va Economía 1800 1900 Y 2000 Vale Perfecto Perfecto Aquí nos lo va marcando todo Vale A ver si conseguimos Mejorar el tema Ingresos totales Nos han subido Creo que estábamos a 7000 La producción Felicidad de un 75 Me gustaría subir un poco los impuestos Pero vamos a dejar Si 40 28 Vale La siguiente turno El reino nacido Vale Estos De aquí abajo Estos son estos de aquí abajo Me da igual Lleida Vale Asimilación Vale Vamos a dejar turno Vale Esto supongo que cuando están rojos Se llevan mal con estos Sobre todo Y con los demás son como se llevan Vale Estabilidad de provincia Vale Esto debe cerrar Palermo La inversión de la provincia ha terminado 3600 573 573 2300 Perpiñán Vale Vale Siguiente turno Y aquí que pasa Mirad En guerra Estos con estos Estos con estos Monster y Castilla ¿Dónde está Monster? Que estén en guerra con estos Lo entiendo Reino Nazari Vale A ver Dejarme que lo vea bien ¿Dónde están estos? Aquí arriba ¿Y cómo es que están en guerra con Castilla? Porque deben ser aliados de estos Puede ser A ver Sí Sí, sí Pero bueno Ya que estén Esto no Esto nada Acceso militar Se han dado acceso militar Y ya está Vale Esto a nosotros de momento No nos incumbe Diplomático Terminamos mejorando relaciones Vale Hemos mejorado relaciones Con estos Francia y Aragón Diplomático Inglaterra Puntos tecnológicos Vale ¿Qué vamos a hacer? Crecimiento de la población Crecimiento de la economía Creo yo Vamos Vamos a mejorar La economía Vale 100% aquí Cojonudo Vale Solo vamos a hacer un turno más Y ya lo dejamos Y ya por último Hostia Estos Estos están Los están Zorrando O no Es que Os diré una cosa Como estos Acaben Con Vamos a ver Esto que es Vale Enfermedad Tuberculosis Estados 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 Pontificios Tío A ver el mapa político Los estados Pontificios Son estos Que se deben estar Cepillando Algunos de estos De aquí Vale Esto me preocupa Porque estos cabrones Luego Podrían ir a por nosotros Así que Me gustaría Diplomacia Vamos a mejorar Relaciones con Francia 10 turnos Vale Para que luego Si puede ser Nos ayuden Porque veis Estos cabrones Están Mira veis Reino nazarí Es que Se los están Cepillando Aparte como veis Castilla Son todos Esto me Hace pensar Que yo Mapa político Vamos a traer Mover Aquí Y vamos a mover 69 unidades Y Es verdad Tengo 35 aquí Pero bueno No sé muy bien Lo que necesitarán Vale Vamos a pasar Otro turno más Simplemente Y Tenemos poca pasta Ingresos Y gastos Veis Tenemos Muchos gastos Administración Militar 134 Los gastos Sobre todo Gastos del presupuesto Aquí 40% En bienes Y tal Puedo bajarlo Un poco Vamos a bajarlo Al 35 A 34 Inversiones Vamos a bajarla Al 20 Investigación Quiero seguir subiendo Más que nada Para tener Pasta aquí Porque por lo que veo Necesitaré Nada Fortificar Toda esta parte De aquí Y algo pasará El problema Mejor agradecer Sultado El sultando Este Es este de aquí ¿No? Vale Perfecto Y esto Catania Vale 100% 86 97 Vale Todo esto lo tenemos Más o menos asimilado Perfecto O sea que la felicidad No acaba de subir 71 Aquí Para que esto suba Festival Sube un más uno de felicidad Provincias vecinas Un más cuatro De momento la felicidad Me suda los huevos Vale Vale Y esto de aquí ¿Qué hago? Podemos invertir en El nivel de desarrollo No puede ser más alto Que los niveles Tecnológicos de civilización Esto me da igual Podemos invertir en Barcelona 180 Y en Zaragoza 200 Va Confirmar Vale Vamos a pasar un turno más Turno 31 Y aquí lo dejamos ¿Vale? Aquí ya me planto Ya seguiremos el próximo día Como veis Mejorando relaciones De Nevers Esto lo están relacionando Esto es Milán Deseo de libertad Vale Esto lo están relacionando Con nosotros Claro Esto tampoco me entero yo mucho Esto como Esto es Civilizaciones Amigas Champa del imperio Tanto Enfermedad Cáncer Ojo Anofemia Cáncer Brote El TOR Y esto A nivel de investigación Brote de investigación Me gustaría ver En el tema Investigación Edificios construidos No Coste del ejército No Balance Ingresos Me gustaría ver El tema De investigación Cómo estamos Estamos en el puesto 11 Aunque aquí me pone 9 Que debe ser El rango Inglaterra Dinastía mía Imperio otomano Dinastía del suelo Inglaterra Imperio suecro Francia Castilla La pobre Mira ha bajado Vale Bueno Ya lo iremos viendo En el siguiente En el siguiente Vídeo Mira donde me he ido A tomar por culo Bueno pues chavales Espero que os esté gustando Aquí tenemos Provincia Ya tenemos ejército Sobre todo Estamos protegiendo La frontera esta Espero que os esté gustando Ya sabéis Esto es Age of Civilization 2 Creo que está A 4.99 Os lo he dicho Al principio del vídeo El juego este Que yo creo que Este precio está muy bien No deja No es un Europa Universalis Pues un juego muy nuevo De noviembre del 2018 Es un juego que Para empezar a jugar Como veis Es sencillito Está a 4.99 5 euritos Para empezar a jugar Es bastante sencillito El tutorial Ya os digo Es muy corto Bueno y poco a poco Supongo que La dificultad Y te vas dando cuenta De cosas que Probablemente Se te dejando pasar Y se te haciendo mal Cráeme lo podéis decir En los comentarios De los vídeos Del vídeo Así voy mejorando el tema Espero que os haya gustado Espero que os esté gustando Subiré más Porque el juego me ha gustado Y es un juego Que está muy barato Suscribiros Dar a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós